Es particularmente angustiante para mí ver la devastación que ha causado el terremoto el mes pasado. Me conmueve profundamente ver el tremendo esfuerzo de mi gobierno y de la comunidad internacional están haciendo para llevar la tan necesitada ayuda a Haití. Y es importante entender que es una misión únicamente humanitaria de mi gobierno y de la comunidad internacional. Los Estados Unidos proveerá todo el apoyo posible sin tomar el rol de las Naciones Unidas. Y quiero decir igualmente que sentimos mucho la tragedia en Haití porque los haitianos son nuestros vecinos. Y tenemos en los Estados Unidos una población haitiana muy grande en muchas ciudades americanas. Pero es una misión únicamente humanitaria. La razón de nuestra misión humanitaria no es para ocupar el país. No es el papel de nuestro país. Los Estados Unidos Gracias.